El día de ayer anuncia ya el Instituto Estatal Electoral la pérdida de registro del Partido Encuentro Social, que es lo que sucede y además que no alcanzan el porcentaje para registrarse como partido local. Sí, efectivamente no pude estar presente en la sesión debido a que tengo trabajo acá en el Congreso. Ayer notifica el Instituto Estatal Electoral. Es solo un trámite administrativo que viene una instrucción del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, es un procedimiento que está impugnado a nivel federal y nosotros vamos a esperar a que determine el Tribunal Federal Electoral, en este caso que es la máxima autoridad en estos temas, pues la apelación que nosotros acabamos de inducir o como le pudiéramos llamar, interponer. Entonces es un trámite administrativo al que vamos a atender, por supuesto, vamos a ser obedientes de lo que la ley local nos instruye o el Instituto Nacional Electoral. Si hay que iniciar trámites para una posible liquidación, pues los vamos a atender. Sin embargo, pues estamos confiando en el criterio de nuestros magistrados a nivel federal. ¿Qué pasaría en caso de que no se lograra esto? ¿Quedan pues sin partido los diputados aquí? ¿Pudieran adherirse a alguna otra fracción? No, 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 no podemos. De momento no lo permite la ley reglamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur, pero esténse segurísimos de que si en dado caso y no logremos llegar a la conciencia de los magistrados a nivel federal, pues tendríamos el día primero de enero nuestra solicitud para registrar nuevamente nuestro partido político a nivel nacional. Hemos visto muy cerca de ciertos personajes del Partido del Trabajo, este pudiera darse por ahí también, en caso de que quedaran sin un partido el que se adherieran los del Partido de Encuentro Social al Partido del Trabajo. Tenemos excelente relación con el Partido del Trabajo y con el Partido Morena, así como el resto de los partidos políticos, pero no hemos pensado en este momento, en esa posibilidad, porque estamos creyendo en la posibilidad de que sea posible lograr el registro del Partido Político Nacional Encuentro Social. Muchísimas gracias. No, a ti y hasta luego.